Bienvenidos a Manos y Oficios, hoy nos encontramos desde el Planetario y la ciudad de Medellín para aprender acerca de Saturno, conocido en la antigüedad como el dios de la agricultura. Michelle, bienvenida a Manos y Oficios, gracias por recibirnos hoy en este lugar tan mágico y tan especial donde evidentemente para viajar lejos no necesitamos más que un libro. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Michelle, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre una joya del Sistema Solar, vamos a estar hablando sobre el único planeta que tenemos que tiene anillos. Entonces estaremos hablando en este espacio como lo que dices de viajar en libros sobre la mitología de ese planeta que es Saturno. Entonces Saturno, muy acorde a lo que ustedes hacen en TV Agro, es el dios romano de la agricultura y la cosecha. Él intentaba hacer muchísimo, muchísimo que las personas tuvieran abundancia en sus cosechas y tuvieran buenos cultivos. Saturno tenía varios hijos, uno de ellos era Júpiter. Con Júpiter él tuvo una pelea que hizo que Saturno se tuviera que ir a un pueblo pequeñito en Italia. Ahí él se estableció y empezó a cultivar un montón y ayudar a las personas que estaban en ese pueblito a que sus cosechas fueran las mejores. Es por eso que a este pueblito se le empezó a conocer como el pueblo de la eterna primavera. Cuando Júpiter se entera de esto, entonces él se molestó un montón y mandó a Saturno y lo condenó al infierno. Cuando Saturno se va al infierno, entonces se fractura esa eterna primavera y es por esto que entonces tenemos las cuatro extracciones. La eterna primavera se separó en la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno. Entonces, eso es como relacionamos la mitología que podemos conocer de los planetas del sistema solar con la agricultura, que era este dios romano que estaba a cargo de esto. Qué historia tan bonita, cómo se relaciona, bueno, en la eterna primavera también como con Medellín, ¿cierto? Que es la ciudad en la que nos encontramos y también, digamos, cómo nacen las estaciones que tenemos en el mundo hoy en día. Sí, muchísimo. Y ya entonces, después de esas historias mitológicas, lo que tenemos es las historias científicas, que también lo podemos encontrar acá en la biblioteca. Esas historias científicas empiezan cuando empezamos a utilizar por primera vez el telescopio. Galileo Galilei, que fue la persona que inventó el telescopio para ver el cielo, él utiliza el telescopio para ver los planetas y se da cuenta que muchos de estos planetas son esféricos. Ve a Venus y tiene forma de una esfera, ve a Júpiter y tiene forma de esfera, pero cuando ve a Saturno se da cuenta que tiene una forma extraña. Entonces, él lo empieza a dibujar, a él le gustaba muchísimo dibujar, y hay muchos de sus dibujos sobre la luna, sobre Venus, por muchos libros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno de estos dibujos que hizo Galileo. Él se dio cuenta que Saturno no era solamente una esfera, sino que tenía dos esferitas a sus lados. Él al principio pensó que eran lunas, entonces él siguió mirando día tras día a Saturno y se daba cuenta que iba cambiando día a día. Entonces, luego evolucionó a tal vez entonces esas dos esferas están pegadas al planeta, pero eso no tenía mucho sentido porque no es algo que veamos comúnmente en el cielo. Exacto. Entonces, evolucionó y él miró un montón a Saturno intentando descifrar qué era eso que él estaba viendo y ahí fue que entendió que finalmente eran unas asas, como los anillitos de una tacita de café donde uno tomía... Exacto, como unas orejitas. Como unas orejitas, exactamente. Y él pensó finalmente que eran este tipo de orejitas que estaban pegadas al planeta y por eso era que se veía tan extraño en un telescopio. No fue hasta 55 años después que entonces un señor llamado Christian Huygens, que es este que está acá, es quien descubre finalmente con un telescopio muchísimo más avanzado que era esa estructura que estaba viendo Galileo y que no eran realmente unas orejitas, sino que era un anillo completo orbitando alrededor del planeta. Entonces, ese fue nuestro primer indicio de que habían planetas completamente distintos a los que nosotros conocemos de nuestra Luna y nuestra Tierra. Y en esa época, digamos, cuando ya se pudo descifrar qué era un anillo completo que tenía Saturno, Galileo todavía existía, o sea, ¿se pudo dar cuenta de qué era? No, ya no sabía que era un anillo completo. Entonces, la pregunta que surgió de eso fue, ¿será que entonces sí será un anillo como un disco, como una especie de CD continuo que rodea al planeta? ¿O será que está formado de algunas otras cosas que no sabemos? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el anillo alrededor de un planeta? Entonces, eso es lo que podemos descubrir ahora en la parte de arriba del planetario, si te gustaría. Claro que sí, me encantaría también que hiciéramos una actividad donde podamos descubrir un poquito cómo y también cómo funcionan estos anillos y todo, ¿para qué sirven? Sí. Michelle, qué lugar tan chévere y tan interesante es el planetario. Sí, muchísimo. Están muy invitados cuando quieran. Ahora nos encontramos en el segundo piso del planetario, que está especialmente dedicado al sistema solar. Y estamos en la parte de los gigantes gaseosos. Entonces, estos planetas gaseosos son muy distintos a los que nosotros conocemos en nuestra Tierra, que tenemos un planeta rocoso inmenso con una atmósfera muy delgada. En cambio, los gigantes gaseosos es al revés. Tienen un núcleo de roca muy pequeñito y ya entonces es toda la atmósfera y gas que tienen a su alrededor. Como estábamos hablando de Saturno abajo, entonces veamos este planeta tan interesante que tenemos acá, que es nuestro agricultor. Entonces, Saturno está principalmente hecho de hidrógeno y de helio. Y es, como vemos acá, el segundo planeta más grande del sistema solar. Y vemos claramente en este modelo cómo entonces es el único de este sistema que tiene anillos. Sin embargo, esa era la pregunta que hacíamos ahorita, de cómo tiene esa forma esos anillos. ¿Será que sí es un disco como vemos acá como una especie de CD o será que es distinto? Pues resulta que tener un disco así de sólido alrededor de un planeta es muy difícil porque la gravedad del planeta hace que ese disco necesite fuerzas distintas que van a hacer que se rompa. Entonces, lo que realmente pasa... Nunca se va a compactar. Nunca se va a compactar. Lo que realmente pasa es que ese disco que nosotros vemos como algo quieto y algo que pareciera sólido completamente, en realidad está hecho de roquitas pequeñitas y muy grandes de hielos y principalmente polvito que hay alrededor de esa área. Por ejemplo, hay roquitas, hay hielos tan pequeños como granos de arena, pero también hay unos muchísimo más grandes como, por ejemplo, del tamaño de casas enteras. Y todo eso forma entonces una región del espacio con un montón de rocas que desde muy lejos se ve como un anillo compacto completamente. Exactamente. Bueno, ahora la pregunta yo creo principal. ¿Cuál es la función de este anillo? Listo. El anillo no tiene una función. Yo creo que es más interesante ver cómo se formó. No sé si has escuchado de las mareas acá en la Tierra. Sí. Entonces, cuando uno habla de mareas altas significa que el mar se levanta un montón y eso afecta muchísimo a la biodiversidad que hay en el mar también. Todo eso lo vemos también en otros planetas, no solamente en nuestra Tierra. Esas mareas se dan por la influencia gravitacional, por la fuerza gravitacional que hay entre un planeta y su luna. Entonces, cuando están muy cerca, ese planeta se achata. Y entonces eso hace que entonces de los lados se vuelvan mucho más grandes los océanos y también la corteza terrestre. Por ejemplo, la corteza se levanta alrededor de 30 centímetros, aunque nosotros no lo sintamos, estamos 30 centímetros más altos cuando hay marea alta. Y eso pasa también en otros lugares. Pero, ¿qué pasa cuando una luna se acerca muchísimo? Ya entonces esa luna se achata tanto que llega un punto donde la fuerza es tan grande que se rompe y se fragmenta y todos esos pedacitos de esa luna entonces van a ser los componentes principales del anillo. Entonces, eso fue lo que pasó con Saturno. Saturno entonces tenía una luna helada, una luna con muchos hielos que tenía, que estaba orbitando alrededor del planeta. Y entonces esa luna se acercó muchísimo y eso hizo que la gravedad de Saturno fuera tan grande que fraccionara esa luna y formara finalmente todos estos pedazos que ahora forman el anillo de Saturno. Y eso no fue hace mucho, eso fue hace relativamente poco en la historia del universo que incluso es interesante ver que hasta los tiburones que tenemos ahorita en la Tierra son más antiguos que los anillos de Saturno. Entonces es algo muy reciente que tenemos en nuestro sistema solar. Michelle, otra pregunta que tengo. De pronto, otro, digamos, otro planeta u otra luna que se esté, digamos, acercando, se llegue a acercar a Saturno, digamos, puede seguir contribuyendo a que se siga expandiendo ese anillo o ya no, ya queda así. Sí, completamente, eso puede pasar. Hay cometas, por ejemplo, que pasan muy cerquita y eso pasa de nuevo. El cometa se achata tanto que se rompe y se fracciona y entonces forma parte del nuevo anillo de Saturno. ¿Pero se va regenerando o se va expandiendo ese anillo? Se va expandiendo, se va expandiendo y se va haciendo cada vez más grande. Y sí, eso no lo podremos ver nosotros, pero es algo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, con Marte. Marte tiene una luna que se está acercando muy lentamente al planeta y entonces va a haber un momento donde esa luna se acerque tanto, que se fraccione y nuestro planeta vecino, el planeta rojo, va a tener anillos en el futuro. Entonces es algo muy común que vemos constantemente en el sistema solar, solamente que si nosotros no estaremos vivos para ese entonces. Y algo muy bonito también porque constantemente hay cambios y no siempre va a ser diferente. Sí. Entonces el universo como tal. Completamente, sí. Michelle, ¿qué otros planetas tienen anillos? Pues resulta que en esta sección de gigantes gaseosos tenemos que todos los gigantes van a tener anillos. Claro que los más visibles y los más vistosos y los más impresionantes que podemos ver incluso con telescopios son los de Saturno. Por ejemplo, también importa de qué están hechos esos anillos. Entonces Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos. Pero los anillos de Saturno están hechos de hielo. Entonces es como ver una montaña a las 12 del día, una montaña de hielo. Uno la ve súper brillante. Entonces es muy fácil ver esa montaña. Sin embargo, si uno ve una montaña café, ya no se ve tan brillante. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los anillos de Júpiter, que están completamente hechos de roca. Entonces por eso la luz que les llega no hace que sean tan brillantes como, por ejemplo, el hielo que tiene Saturno en sus anillos. Y los otros demás planetas también, los gigantes, tienen anillos también que los podemos ver, pero son muy, muy tenues. Los más impresionantes, sin duda, son los de Saturno. Bueno, ¿y qué pasa con Neptuno? Que su anillo está hecho de hielo. ¿Cuál es la actividad ahí? Como explicábamos ahorita con Saturno, la parte de la luna y las rocas, ¿qué pasa con Neptuno? Exactamente lo mismo. Seguramente fue algún cometa, algún objeto que pasó muy cerca a Neptuno. Y entonces esa fuerza gravitacional hizo que se rompiera y formara esos anillos. Y es que como son tan gigantes, cualquier objeto pequeñito que pase por esa cerquita lo va a afectar un montón. Esos gigantes lo van a afectar un montón y van a hacer que se rompa completamente. Por eso es que todos los gigantes tienen anillos. Bueno, Michelle, ¿qué te parece si vamos a hacer una actividad para que recreemos cómo son estos anillos? Sí, me parece genial. Lista, vamos. Bueno, bienvenida, Sara. Esta es la sala experimental del Planetario, donde hacemos un montón de actividades con las manos para que se puedan llevar a sus casas cuando nos visitan. Ah, excelente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Súper. Entonces, la primera manualidad que vamos a hacer hoy, vamos a hacer dos. Una mostrando esa capacidad de disco sólido que pensábamos que tenía. Y otra, mostrando lo que realmente pasa con las pequeñas roquitas que forman el anillo completo de Saturno. Entonces, para la primera vamos a necesitar tan solo un CD y plastilina de dos colores distintos para mostrar esa atmósfera turbulenta que tienen los planetas gigantes gaseosos. Perfecto, plastilina de cualquier color. Sí, cualquier color. Entonces, con la plastilina de los dos colores podemos mezclarla para precisamente mostrar esa turbulencia que tiene la atmósfera de ese gas de hidrógeno y helio que tiene principalmente Saturno. Y con eso nos muestra lo cambiante que es este planeta constantemente. Si quieres me prestas la mitad, yo te uso que la plastilina siempre es lista y vamos mezclando entre las dos. Entonces, perfecto hacerlo en la mitad porque tú vas a hacer la parte de abajo del planeta y yo haré la de arriba. Entonces, mezclando muy bien y haciendo una bolita, podemos entonces tener esa forma turbulenta de la atmósfera de mi planeta. Y lo único que tenemos que hacer es entonces con el CD, el CD hará el disco del planeta Saturno. Y entonces vemos que es bastante grueso porque el anillo de Saturno es en realidad bastante, bastante grueso. Y es muy delgado. Es tan solo 10 metros de delgado en comparación con la extensión que tiene, que es aproximadamente de 280 mil kilómetros. Dios mío. Entonces es muy extenso en comparación con lo delgado que es. Y entonces ya con esto tengo la parte de arriba del planeta y tú si quieres pones entonces la parte de abajo. Listo. Perfecto. Así. Eso es súper y se moldea de forma que quede como una esferita, media esfera más bien. Como así está bien. Perfecto. Y ya entonces con esto tenemos nuestro modelo de Saturno como pensábamos que era antiguamente. Un disco sólido que está girando completamente con el planeta sin huecos, sin brechas. Algo súper compacto. Algo súper compacto. Exacto. Cierto, como ningún tipo de, digamos de, ¿cómo se dice esto? De porosidad. De porosidades, ni huecos, ni nada. Era completamente sólido. Claro que entonces ya sabemos que esto no es la realidad que vemos en la actualidad. Vemos que este disco sólido tendría que tener fuerzas distintas en cada punto, lo que haría que la gravedad de Saturno lo rompiera. Entonces, lo que realmente vemos es el experimento que vamos a hacer ahora. Listo. Entonces, este es el antes, ahora vamos a hacer el real. Listo. Entonces, ya tenemos entonces el modelo de cómo era un disco sólido y conjunto y compacto. Ahora hagamos el experimento de cómo entonces se ve realmente. Para esto vamos a usar estas tiritas de cartulina, que es de 10 centímetros por un centímetro de grueso. Entonces, marcadores de dos colores, tijeras, un poquito de plastilina densa que mezclamos y un lápiz. Entonces, con las tiritas de cartulina vamos entonces a hacer unas especies de roquitas, como las que hicimos acá, con los dos colores que tenemos. Perfecto. Entonces, así, ahí tenemos la muestra. Entonces, vamos haciendo esas roquitas. Y algo interesante de esto, porque entonces dejamos unos huequitos entre la parte azul y la parte roja, es porque en realidad los anillos de Saturno tienen huecos. No, no son solamente las rocas que vemos en todo el anillo, sino que además por la interacción que tienen lunas con ese planeta, entonces vemos que entre anillos hay huecos, como los que vemos acá. Entre estas rocas y estas rocas rojas hay un hueco por donde posiblemente pase una luna que está agarrando a su paso todo lo que ve y por eso entonces no tenemos nada en ese espacio, solamente queda el espacio de la luna. Sí. Michelle, ese ruido tan fuerte o eso que se acabó de activar ahí, ¿qué parte de acá del planetario es? Sí, ese es el terremoto que tenemos, la simulación de un terremoto que tenemos en el planetario en el segundo piso, para que vengan y la disfruten sobre los planetas rocosos. Muchos de los planetas rocosos tienen terremoto, entonces eso es lo que estamos viendo. Lo que voy a hacer ahora es doblar esa cartulina y hacer un huequito en el centro para poder meter al lápiz. Entonces con la tijera hacemos entonces un huequito grandecito que sea del grosor más o menos de un lápiz. O de lo que se quiera utilizar. Exacto, puedes usar un marcador, un pitillo. Algo más grueso o más delgado. Exactamente. Y ya luego entonces con estos huequitos hechos, lo que hacemos es ponerlos en el lápiz. Vamos a ver, si quieres me ayudas a agarrar el lápiz. Y vamos poniendo entonces estos huequitos acá. Quedó como muy grande. Nos quedó un poquito grande. Sí, vamos a hacerlo así. Exacto, ahí lo solucionamos. Y vamos poniendo este acá también. Entonces esto lo que va a hacer es las rocas del anillo. Y con la plastilina vamos a sellar entonces esas rocas. Vamos a poner un poquito arriba. Ajá. Que sería como lo que nos simula el planeta. El planeta, exacto. Y un poquito abajo para aguantar entonces ese... Ese... Ay, se nos desbarató. Bueno, no pasó nada. Aquí lo volvemos a hacer, listo. Eso. Y un poquito abajo. Eso. Ya entonces teniendo esto, lo que vamos a hacer es estirarlo un poquito para que quede como una estrella de seis puntas. Ajá. Y vamos a moverlo así. Cuando vemos así... Se me quiere desbaratar el mío. Podemos verlo en este entonces y está muy inestable. Vemos que a pesar de que hicimos solamente rocas individuales en cada uno de los anillos, cuando lo movemos y recreamos esa rotación de las rocas alrededor del planeta, vemos un anillo completamente... como completo. Sí. Y ahí podemos ver entonces la simulación, digamos, de cómo no están condensadas ni compactadas. Ni compactas. Exactamente. Si no, es que es una agrupación de muchas roquitas que están en movimiento y eso es lo que le da esa forma completa que se ve desde la Tierra. Michelle, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del planetario, por recibirnos, por enseñarnos a descubrir una vez más una pequeña porción de lo que es el universo, en este caso de Saturno y de sus anillos. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saben que están siempre invitados al planetario, a los espacios donde estuvimos hoy, la biblioteca del planetario que está abierta al público para todo el mundo y el planetario de Medellín para que conozcan las exposiciones de la parte terrestre del sistema solar de la que no hablamos y de los gigantes, gaseosos y esos anillos impresionantes de Saturno de los que sí hablamos un montón. Claro que sí, volveremos porque nos queda muchísimo, muchísimo por hablar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén siempre al tanto de todos nuestros contenidos y disfruten de lo que es el canal TV Agro. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.